¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y yo contesto esto soy el entretenedor de esta pelada ¿Losillos te gustó, no? ¿Losillos te gustó, no? Bueno, muchísimas gracias realmente con alegría de que hayan venido pueden perder algo, sin problema Esta noche haremos una pequeña entrega de premios a los mejores jugadores de balonar o playa de nuestro club de la Asociación Deportiva Maravillas Benalmadra que han sido elegidos por sus entrenadores por el trabajo que han hecho durante toda la temporada de verano así que empezaremos de las categorías más pequeñas hasta terminar con los seños pero, antes nos toca el protocolo así que invito al alcalde de la Asociación Deportiva de la Asociación Deportiva de la Asociación Deportiva del trabajo que desarrollan no solo los chicos y las chicas para conseguir esos éxitos sino también porque tienen unos padres y unas madres detrás y un colegio y un club que les apoya pues para que todo salga lo mejor posible así que enhorabuena a todos y a todas vamos a seguir obteniendo buenos resultados y una muestra de una sociedad avanza y de que converge económicamente con las naciones más potentes precisamente los éxitos del deporte así que enhorabuena a todos y a todas y seguimos trabajando por el deporte en Menor Madera Sí, porque voy a llamar a... obviamente sin la colaboración del ayuntamiento y sin los sponsors nos cuesta el doble con el precio de la gasolina nos hubiera costado el triple así que hoy tenemos la presencia de Jorge Mañas que es el CEO de Conservas al Sur que lo vamos a invitar está por aquí, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo la colaboración y esperemos, el compromiso te lo tenemos que hacer delante de todo el mundo seguir contando con tu ayuda en los próximos veranos está bien, está bien bueno poco que decir yo solamente en nuestra empresa uno de los valores principales que tenemos o sea, somos una empresa saludable nos dedicamos a las conservas vegetales y apoyamos el deporte desde hace muchos años por si no lo sabéis pues somos patrocinadores también del Balón Manos de Antequera y realmente pues para nosotros en nuestro ADN está el apoyar los deportes sobre todo desde la base gracias a mi amigo Antoine que me convenció de esta aventura y sinceramente estamos encantados por los resultados por lo que supone y bien sea la afluencia de público y los éxitos conseguidos pues seguiremos sin necesidad de compromiso unos cuantos años más si Dios quiere apoyando el deporte gracias ¿Antoine, Julia vino? ¿Julia vino o no? no, no bueno tenemos un pequeño presente para el alcalde y Antoine nuestro presidente de Balomano Playa se encargará no te vas a equivocar que estamos en directo este guardado te ayudo bueno con este pequeño presente queremos agradecer a los patrocinadores principales el apoyo que siguen dándonos en el Balomano Playa para conseguir seguir consiguiendo estos éxitos vale, gracias a ellos gracias en este momento que se la ponga que se la ponga venga Víctor muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahora empieza que gire que gire 360 que gire muy bien muy bien muy bien un aplauso con un poquito más de energía ¡Vamos! 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 Bueno, como quieras, ¿dónde te sentís más cómoda? ¿Con un micrófono? Aunque no se lo crean, estuve haciendo todo el protocolo que íbamos a seguir y me siento como en el colegio, no me acuerdo nada en el momento del examen. Así que ni con la chuleta puedo continuar. Vamos a empezar con la entrega de premios. Lo muestro para que... No, 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 a ver, te dan una taza no, esto es la taza. No es lo mismo ir al colegio, ir al colegio desayunando en esta taza que en una cualquiera. ¿Vas al colegio a escuchar a la profe de matemática con una energía? Esta es la taza All Brand, pura fibra. Ese tampoco lo sabía. Bueno, les daremos a los mejores jugadores elegidos por sus entrenadores una taza con la que nos tendrán presente todo el año hasta el verano que viene. No se les ocurra girar con la taza porque se rompe. Ahora ayudarán a la entrega de premios el señor Matías Hageman, director de deportes de Benalmádena, el señor Andrés Luengo, director de actividades del ayuntamiento de Benalmádena, Joaquín Villazón, concejal de deportes. Joaquín, que tenés que hablar. Que tenés que hablar. Sí, un poquito. Quiero una camiseta. Joaquín, se siente menospreciado. El problema no es que no te entre, el problema es que no te salga. Lo mismo, lo mismo que al revés. Bueno, como bien han dicho los alcaldes, han dicho todos, felicitaros tanto a los niños por su trabajo, como por supuesto a los padres, que son los que realmente lleváis todo el peso del trabajo, de llevarlos a un sitio, a jugar a otro, y felicitar a entrenadores, directivos, y todos aquellos que hacen posible que de un colegio tan pequeño tenga tanto éxito, tanto hoy en Balomano Playa, como estamos hablando, como tal vez cuando nos reunimos en Balomano Sala. Un éxito continuo año tras año, y lo que es maravilloso es pensar, como he dicho antes, que de líneas y de tantas pocas niñas y niños puedan salir estos resultados maravillosos. Por eso me gusta felicitar a todo el mundo a seguir así y pensar que aunque no lleguen buenos resultados, seguiremos haciendo deporte, que creo que es lo más importante. Vine a hablar como siete veces al hotel. No, la música. ¿Qué pasa con la música? Siete veces al hotel. Un poquito de ritmo, que si no, nos vamos a dormir. Empezamos con los más grandes. Pre-Benjamines y Benjamines. Es posible que a alguno le haya quedado plastilina para septiembre, esté en casa estudiando para mañana. ¿Vale? Hay gente que todavía tiene suspenso plastilina. Pero como ahora se pasa fácil, con una puedo... Titulo igual, no pasa nada. ¿Dónde está Ingrid? Hola, Ingrid. Ven aquí. Que te voy a presentar a mi mujer. Me dice, ¿con quién vas a hablar? Con Ingrid. No, pero que ella sepa que después... Ingrid es la responsable de eventos del hotel. Gracias a ella, estamos acá disfrutando de esta noche. ¿Vale? Ingrid, que no veo. Venga, que te pueda ir. No sé a quién le voy a entregar los premios. Bueno, vamos a comenzar con... Vamos a empezar. Pre-Benjamines y Benjamines. Femenino. Yara, ¿está o no está? No me empieces, Cristian, no me empieces a corregir. ¿Vale? Que te estoy escuchando. No me empieces a corregir. Bueno, la señorita Yara estará estudiando, no viene. Y en varones, Fabio. ¿Está Fabio o no está Fabio? Muy bien, arriba, de pie. Fabio. ¿Quieres hablar? Bueno, mirá. Vas a tener la suerte que el alcalde de Benalmadena... Te va... Un aplauso grande para Fabio. La primera taza. Pasamos a la categoría Alivín. Que me parece que tampoco ha podido venir. Si hay algún amigo, sale el amigo. Porque si no queda un poco frío, que me quede yo con la taza. El concejal de deportes. Don Joaquín Villazón. Está Marina Mínguez. Martina Mínguez. No está... ¿No tiene amiga Martina Mínguez? Martina Mínguez. Un amigo. Venga, Dani. Que no, Dani, no te gusta salir de vos la foto. Venga, Dani. Ahí. Vamos, lo que... Del... Del... Y Alevín, masculino, el señor Nacho Jerez, Joaquín. Mirá la cámara. No te vayas, no te vayas, se tiene que sacar fotos. Tiene que estar tu papá y tu mamá y decir, ¿dónde está mi niño? Con tranquilidad. Hola, Rocío, ven aquí, que te saquen una foto con tu hijo. Esta es la madre del niño. Cuando suspende, ¿a quién va a preguntarle? A la madre. Muy bien. Felicitaciones. Pasamos a la categoría infantil femenino. Matías. Mejor jugadora de la categoría infantil femenino, la señorita Gabriela Parmegiani. Hola, Gabriela. Felicitaciones. Venga, mirá la cámara, la tele, los móviles, todo. Y infantil masculino. Elegí el mejor jugador. Andrés Luongo todavía no entregó ningún premio, ¿no? Está frito ahí, te veo con los pies ahí. No le deberíamos dar el premio porque no quería venir nunca a jugar. No, es que me voy con mi papá y mi mamá por ahí. Pero bueno, al final rectificó y ha conseguido un gran resultado. Mejor jugador infantil masculino, el señor Mateo Cápula. A este le gusta, a este le gusta un micrófono más que a mí. Buenas. Muchas gracias, papá, mamá. Sin esto no podía haber llegado hasta acá. Como si fueras el hijo que no tuve. Categoría, categoría cadete. Categoría cadete femenino. Está de viaje, no ha podido venir. Que venga alguna amiga, por favor. ¿Quién falta entregar premios? ¿Joaquín? ¿Antoine? No, Antoine a este no. A este no se lo vamos a dar. A Víctor se lo vamos a dar. Otra vez. Venga. Se lo vamos a entregar a la señorita Adriana Gordoñez, que está de viaje, no puede venir. Y su amiga del alma, ¿dónde está? ¿Mónica? Ahí está. Mónica recibe. ¿Sonreíste, Mónica? Cadete masculino. Hace entrega del premio la señorita Encarnación Cortés. Hola, qué alegría verte. Realmente. Categoría cadete masculino para el señor Mario Miranda. No te vayas, no puede ir a la foto. No te vayas, no tiene Encarnación, tenemos otro. Es que en cadete tenemos dos equipos. Y del equipo B, el mejor jugador, Sergio Font. ¿Cuántas hinchadas, Sergio? ¿Estás nervioso, no? ¿Estás nervioso? Ahora te tiene que poner serio. Ahora te tiene que poner serio. Categoría juvenil, femenino. ¿Joaquín? La señorita... Esto es una alegría, ¿eh? ¿Está o no vino, Isa? ¿No vino? ¡Oh! Bueno, nada, porque esto es transferencia. Son unas alumnas nuevas que vinieron de Torremolinos. Jugadoras de básquet. Jugadoras de básquet. Y no sabemos qué, cuál es la tentación que tiene el balonmano playa. Esa tentación se descubre en juveniles cuando se tiran cuatro días sin dormir. Pero ellas siguen jugando y se levantan, se pintan, la coleta, el top y salen a jugar. Así que vamos a dar dos premios. Están las otras dos, ¿no? No, pero hoy vi que vinieron dos o una sola vino. Una sola jugadora. No están acá, sí, yo las veo. Ah, ahora sí, ahora sí. Venga. Acá te... Premio especial. La que no vino se queda sin taza. ¿Vale? El equipo juvenil femenino no ha logrado muchísimos éxitos deportivos. Pero yo creo que deben estar segunda o tercera en ligues. ¿Vale? Así que... No, no, yo no dije que se portaran mal. Ellas ahí con su planta derechitas. Pasen, que les vamos a dar un premio especial a las dos. Felicitaciones. Una alegría haberlas reconvertido del baloncesto al balonmano playa. Tienen que sacarse fotos. El juvenil masculino, el señor Lucas Galvez. Vino. Luqui. ¡Saluqui! La cabeza. ¡Lafio, por favor! Además que Luqui, portero de los equipos masculinos del colegio, de balonmano playa y el nuevo fichaje como entrenador, Alevín Femenino. Felicitaciones, Luqui. Pasamos a la categoría Señor. Señor Femenino, mejor jugadora. La señorita Lucía. Luqui no está. Fichó por Adesal de Córdoba. Así que tenemos la alegría de que este año una jugadora nuestra esté con un equipo muy importante dentro del balonmano femenino. Así que no puede venir. Si vino Mónica, tiene que venir Bárbara. Toma, toma. Señor, señor masculino, ahora me voy a saltar el protocolo. Le voy a dar una alegría a alguien. Begoña, ¿dónde está? ¿Dónde está Begoña? ¿Usted es Begoña? Venga. ¿Alguna vez venís a toda la fiesta y nunca entregás nada? Que te tengo que entregar una vez en representación de todas las madres del colegio. Mejor jugador, señor masculino, Antoine Miranda. ¡Que sí, Antoine! ¡Que sí! ¡Eres muy buena, Antoine! ¡Que sí, Antoine! La taza, Begoña, la taza era para él. Los nervios, los nervios del directo, ¿eh? Bueno, y nos queda el último premio individual, pero no ha podido venir. Así que, ¿algún amigo en representación de él? ¿Charlie Carlos Castillo? ¿Cuánto? Yo me voy a preguntar. ¿Usted es patrocinador de Antequera, no? De Antequera, que son buenísimos. Pero no tienen un toco ginecólogo como nosotros. La nueva especialidad. ¿No es tu especialidad? ¿Y por qué me decís basto? Bueno, no vino, se nos lesionó. Estaba recuperándose en su casa el señor Iker. Bueno, dentro del protocolo me falta algo. Me olvidé de alguien que tenía que entregar. ¿Está todo bien? Hemos dejado siempre para el final los mejores, los que son buenísimos. Nosotros estamos muy contentos de que hayan sido campeones de España infantil femenino. Estamos muy orgullosos de que hayan sido supercampeones. Fueron a África, fueron a Melilla a jugar. No es España, pero es África. ¿Vale? Sí, sí, masculino. Pero la alegría que tenemos nosotros, no creo que la tengan los profes la semana que viene. Insufrible, en clase insufrible. Pero en el campo, dan la cara. Así que un aplauso. Y tienen que venir todos los infantiles masculinos del colegio. ¡Aplausos! Isa, Isa, venga, pasa para la foto. Yo, menos mal que tengo a Ramón que me apuntan, yo no sé, si me quiere apuntar lo que me olvido, porque me mete, me da unos besos en la oreja cada vez que me viene a hablar. Toma. Che, che, che. Agacharse. Que está hasta Trujillo alto como yo. Equipo, no se vaya, no sé, tranquilidad. ¿Cuántas veces se cree que van a ser campeones de España? Ahí, tranquilo. Campeones de España, infantil, masculino, balonmano, playa, temporada 2022. Les vamos menos al señor Mateo Cáspula, que ya tiene una. A los demás les vamos a regalar una tacita para que se ayude. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El gerente del puerto de Benalmadra, ¿dónde está? Que se me escapa. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? A ver, todos los premios que nos entregaste los vas a tener que entregar ahora. Venga, uno. Uno cada vez. Venga. Cuidado con Cayetano que pide dos siempre. Con dos. No tiene falta, todo el mundo tiene. Mateo, si vos ya tenés uno. Ponte adelante para la foto, ¿eh? A ver, señores. Saquen, saquen la taza, saquen la taza. Ustedes que son campeones, sacan la taza. ¡Venga, que se vea! Esta no. Muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido un momentito. Empieza, la barra estará abierta. No, los precios son muy baratos. ¿Vale? Así que, muchas gracias. No me olvido nada. Seguro. Jaco. Jaco. No me olvido nada de lo que nombré. Los campeones de Copa los voy a matar. Los campeones de Copa que salgan bien. Bueno, señores, nada más. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.